El cielo resplandece a mi alrededor, alrededor de un lugar de estrellos brillan en las nubes sin fin. Con libertad por el cielo, el cielo azul, el cielo azul, como si un volcán y cierra un arco. El cielo resplandece a mi alrededor, el cielo azul, el cielo azul, como si un volcán y cierra un arco. El cielo resplandece a mi alrededor, el cielo azul, como si un volcán y cierra un arco. ¡Suscríbete al canal!